Pero aquí hay varios mosquitos, ahí andan a carreadora. Qué señas que está el mero invierno. Por aquí andan arreglando el cerco. Es que ahí empezaron a buscar los palos. Esta perra caliente, cuando de balde le dicen agua caliente. Está mi papi algo sudado. Ah, mojado anda. Como que se ha ido a bañar allá el río. Está Carlos. Vaya que pedila, ahí que te vea. Aquí es un terrenito que los ha mandado el patrón a Chapodal. Aquí es un barranco que da para abajo. Pero es pura tierrita, ahí están las huertas sembradas. Aquí hay palitos de mango. Aquí es bonita la vida en el campo. Por ahí andan unos sembrando. Estos son palos de teca. Ya están bonitos ya. Por ahí arriba y ahí abajo se oye el río. Aquí le dicen agua caliente. Hasta aquí los ha tocado, vi. Como a ocho a seis kilómetros de Xuchitoto. Ahí estamos. Ahí abajo pasa el río. Por ahí se oye que suena. Está bien abajo. Aquí están haciendo un descanso ahorita para poner un alambre que le falta que pune. Ya ando se el brei. Y que el que se vinieron a echar la cerveza. No, si aquella vez vinieron. No, que mi hija trajo ahí. El que trajo? No, 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 no. No, ni que fuera. No mis universos. Los depredadores. ¿Cómo ves el vídeo? Los depredadores de frijoles. Acá va. Acá va. Ahí están echándose el desayuno, pero ya se lo comieron, ni me dejaron a mí. La bolsa. Aquí vamos ya de camino ya para la casa. Por aquí vamos, un monte que ha comprado un tío mío, lo estamos limpiando. Aquí han de abundar las culebras acurejas, como es un monte ya viejo. Esta planada es grande. Esta que pega con este terreno. Un montón de garreadoras que andan. Esta huerta bien delgadita se ve. Ah, de aquí se pasa el juego también va. Pero es que se ve así. Allá está el lago de... Allá es un chitoto. No chalate, eh. Allá se alcanza del lago. Aquí hay otra pila de esas mismas, mire que están allá. Aquí vamos ya de camino. Bien. 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 La India guía... ... ... Y ya está. Ya está, por allá pasa la calle, aquí a este lado, que está acá, a este costado. Aquí está un palito de nance, ya no hay nances casi, ya los recogieron. Aquí hay uno, un nance. Aquí hay más. Nance. También dulcito. A ver si podemos salir con el carro porque está lisa la calle. Por ahí está el lago. Aquí andamos cerca donde queda el hervedero de agua. Por allá de aquel lado queda el hervedero. Vamos a venir un día para grabar y lo vean. Dijan que se sancochan papas, huevos duros. Vamos a venir un día para grabar. A ver si podemos salir ahorita con el carro. Está lisa la calle. Llovió anoche. Por allá se mira el lago. Vamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vuelo algo cansado. ¿Qué quiere arreglar este pedazo de calle? Este es el Cantón Agua Caliente. Ya está el carro, a ver si puede salir, aquí tiene que venir a dar vuelta. A ver si pueden salir, a ver si pueden subir. Está lista la calle, aquí no puedo pasar. A ver si pueden subir, ya está algo seco. Dale de un solo. Y hay mango maduro. Vamos a ver si puede. Dale, dale carga ahí atrás. Dale. Dale. A ver si va a salir. Dale. ¿Te voy a abrir ahí al falso? Sí, allá atrás. ¿Ah? Allá atrás, arriba no. ¿Dónde vas a ir? ¿No vas a subir ahí? No, ahí va a subir ahí. ¿Crees? Vaya. Pero aquí, decirle que aquí está feo. Aquí no puedes dar vueltas. Pero ahí no puedes dar vueltas. No puedes dar vueltas. Aquí, dices el ganado. Están descansando las vaquitas. Está caliente aquí No levanten, le dicen agua caliente No levanten, le dicen agua caliente